No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Mi cielo Mi cielo Bebida y agua pa' la seca Todo el mundo en partillas en la discoteca Bebida y agua pa' la seca Todo el mundo en partillas en la discoteca Desacatado Empatiao No me importa lo que de mí se haga Sube la mano y la botella pa' arriba Siempre la bomba y la tenemos prendida Hoy vamos a darle hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol Oh, 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 oh Compréme la boca y el alcohol Y emprende el ol Oh, 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 oh Esto se salió de control Peppa y agua pa' la seca, todo el mundo en partilla en la discoteca. Peppa y agua pa' la seca, todo el mundo en partilla en la discoteca. Peppa y agua pa' la seca, todo el mundo en partilla en la discoteca. No me importa lo que de mí se diga, me guste su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás. Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de party todos los días. Cielo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de party todos los días. Peppa y agua pa' la seca, todo el mundo en partilla en la discoteca. Peppa y agua pa' la seca, todo el mundo en partilla en la discoteca. Peppa y agua pa' la seca, todo el mundo en partilla en la discoteca. Me va el agua para la seca, cuando muerco a ti ya en la discoteca My love has got no money, he's got his strong beliefs My love has got no power, he's got his strong beliefs My love has got no fame, he's got his strong beliefs My love has got no money, he's got his strong beliefs Want more and more people, just want more and more freedom and love What he's looking for, want more and more people, just want more and more freedom and love What he's looking for, preach from desire, mind and senses purify it Preach from desire, mind and senses purify it Preach from desire, mind and senses purify it Preach from desire Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!